La bendecida noche para ustedes, esperando que se conecten algunas otras personas, vamos a iniciar hoy con un ejercicio de meditación muy bello Bueno, les invito a que encuentren una posición donde puedan estar cómodas, que puedan estar un poco inquietos Vamos a hacer, como les digo, un ejercicio pequeño de meditación, como para conectarnos un poco y reposar también de pronto el cuerpo, el espíritu de una semana, de un día muy agitado Entonces, les invito a que busquen un espacio de calma, a que encuentren inquietud en el cuerpo Vamos preferiblemente a estar sentaditas, vamos a sentarnos en una posición que nos permita estar muy muy cómodas Y la idea es hacer una respiración, un infraumbilical, llevando el aire siempre por la nariz, entra y sale, inhalamos y exhalamos por la nariz Y llevamos el aire al vientre, tratando de que se infle cuando tomemos el aire Entonces, tomamos el aire, retenemos un poco y dejamos salir Esa va a ser la dinámica de la respiración Entonces, nos disponemos A buscar quietud en el cuerpo para que el espíritu y la mente se calmen Vamos a respirar Respiramos despacio, sin forzar la respiración La movemos a través de nuestra nariz Llevamos nuestras manos Llevamos nuestras manos en Llevamos nuestras manos a la moda de plegaria Vamos a unirlas a la altura de nuestro pecho Con la respiración Vamos a tomar el aire Y mientras tomamos el aire, vamos a abrir nuestros brazos A los lados Y vamos a ir recogiéndolos hacia el frente Y llevamos al centro de nuestro pecho Abrimos a los lados Y recogemos hacia el centro de nuestro pecho Tomo aire Abro mis brazos Recojo y al centro del pecho Somos afortunados de estar Sobre esta tierra y bajo este cielo Somos seres intermediarios Seres que estamos en medio del cielo y de la tierra Que nos vamos conectando todos los días En todo momento Con nuestro entorno Con los animales, las plantas Con todo, con la tierra, con los minerales, con las piedras Todo, estamos conectados con todo Con todo porque hacemos parte de un mismo soplo Tengo un mismo chip Tengo una misma energía Y por ello voy a tomar del universo todo Todo lo que mi alma Todo lo que mi ser, todo lo que mi cuerpo necesita Y extiendo mis brazos Mis brazos en gratitud Para recoger Para llevar hacia mi pecho Hacia mi centro De la sinceridad Para ser sincero De que necesito Que debo recoger Que necesito del universo Todo lo que mi ser Todo lo merezco Absolutamente Todo lo merezco Entonces Recojo del universo Todas las bendiciones que tiene Para mi Y ahora que tengo Todas estas bendiciones en mi Que tengo todo lo que el universo tiene Para mi ser Ahora que Que el universo me ha regalado Debo dar Y desde el centro de mi pecho Suelto También devuelvo al universo Y devuelvo con gratitud Y devuelvo con fuerza Para que todo retorne Desde el centro del pecho Empujo hacia afuera Devolviéndole al universo Tantas bendiciones Devolviéndole al universo Con gratitud Volvemos a la muda De plegar Recordando Que somos seres Que nos conectamos Con el cielo Y con la tierra Que debemos Entrar siempre En gratitud En sumisión Hacia el cielo Y hacia la tierra En gratitud En amor Con todo lo que me rodea Que siempre Desde el centro De mi pecho Recojo Todo lo que el universo Ha sembrado Para mi Lo traigo Cuando ya está en mi Lo devuelvo Para que retorne Para que siempre Haya un flujo De energía De amor De gratitud De abundancia Bueno Este es un Pequeño Ejercicio Para Asentar un poco El cuerpo Para Asentar también Un poco El espíritu El alma La mente Para recordar Que estamos En medio Del cielo Y de la tierra Que debemos Siempre Abrir nuestros brazos Para recibir Y que debemos Darle De nuevo Al universo Todo eso Que nos regala Bueno Hoy Quería contarles Un poco De quien Que es Raíz de Oso Quien es Raíz de Oso Y Quería Darles Dos Noticias Que me tienen Muy feliz Entonces Lo primero Pues mi nombre Alejo Cano Terapeuta Artesano Artesano Apasionado Por Las cosas Simples De la vida Por Por Compartir Todo lo que sea Sanación Todo lo que sea Cariño Todo lo que sea Abundancia Para los otros Antes De Raíz de Oso Inicié Un proyecto Muy bello Que se llamó Sentidos Artesanador Pronto De ahí Algunas personas Me conocen Que inició Por allá Con algunos accesorios En origami Luego Se convirtió En talleres De tejido Donde A través del tejido Nos conectábamos Con Nuestro ser Con nuestro espíritu Y a través De ello Ir Encaminándonos A la sanación En el camino Gracias a Una enfermedad Reumatológica De una persona Muy cercana Decidí estudiar Medicina Tradicional China Me convertí Ya En Terapeuta Desde Esta medicina Y descubrí En este camino De la medicina Tradicional China Que Hay otro montón De medicinas Que me han acompañado Durante la vida Una historia Que Siempre cuento Me parece muy linda Y Pues yo soy el menor De tres hermanos Y por ser el menor Obviamente Era el de los mandados Y siempre Por donde vivía Antes Con mi familia En una vereda Si alguien se enfermaba En la casa Me mandaban a mí Por ser el pequeño El de los mandados A A donde Doña Elvira Doña Elvira Era una señora Que sabía mucho De plantas Ella sabía Todas las plantas Todos los rastrojitos Que llamamos Ella Conocía el uso Entonces siempre Uno iba a doña Elvira Y doña Elvira Me mandaba Me dejaba Esta plantica Llévela Para que le quiten La tos Esta plantica Para que le quiten La fiebre Y así Como que Me mandaba los remedios Había algo muy especial De doña Elvira Y era que Doña Elvira Era muy solitaria Y Doña Elvira No le gustaba A la gente Doña Elvira Nunca Nunca Dejaba entrar A nadie A la casa Ella normalmente Nadie Nadie Entraba a la casa De doña Elvira Ella siempre Uno iba Desde la puerta Le decía Doña Elvira Necesito la planta Entonces doña Elvira Iba a su solado Traía la planta Y se la mandaba A uno Pues se la mandaba A la casa Con uno Pero doña Elvira Muchas veces Me dejaba entrar Me dejaba entrar A la casa Y me acompañaba El solar Perdón Me dejaba acompañarla Al solar Y en el solar Me contaba De algunas plantas Me decía Esta planta Es esta Esta es la cedera Esta es la espadilla Este es el sauco Y me contaba Para qué eran Yo tenía No sé Ocho años Más o menos Y pues Le prestaba mucha atención Porque siempre He sido muy curioso Pero como que No Pues no No lo recordé No quedaba Esa información en mí O al menos No desde lo consciente Ya fui creciendo Un poco Y fui Acercándome A las plantas Por otros medios Y Fue muy Muy interesante Ver Ver Lo mágicas Que son Saber que están ahí En nuestro entorno Y que de alguna forma Nos podemos acercar a ellas Aprendí también En ese camino Que Que uno Debe pedirle permiso A las plantas De que Nos hemos Sentido Como superiores Por ser seres humanos En esta humanidad Que Que nos acelera siempre A querer tener Y poseer todo Y controlar todo No pedimos permiso Para nada Sentimos que todo Está ahí dispuesto Para nosotros Y de alguna forma Sí Pero de alguna forma No Debemos Pedir permiso Debemos Sabernos acercar Debemos acercarnos Con respeto Que hay algo muy bonito Escuché hace poco Algo muy bello De un amigo Indígena Que Que decía Que nosotros Los hermanitos menores Nosotros No entendemos El pagamento Porque ellos Dicen que ellos Uno toma De la naturaleza Uno toma De la tierra Todo Pero uno no Agradece a la tierra Uno no devuelve La tierra Por eso Iniciamos hoy Este encuentro Con este Mudra Con este ejercicio De tomar Del universo Todo Lo que tiene Para nosotros Pero también De devolverle Y devolverle En gratitud Es algo como Hacer un pagamento Porque Nos volvemos Muy atrevidos En Tomar Y tomar Y no devolver Entonces En ese camino Aprendí un poco De plantas También He aprendido También De los masajes De una amiga Que es Fisioterapeuta Y me ha enseñado Mucho de los masajes De como todo Está conectado Desde la medicina china Aprender que somos Un solo ser De que Algo que pasa Con la medicina occidental O la diferencia Es que Dividen el cuerpo Entonces Para Hay un especialista Para cada cosa Y cada uno Te trata Solamente la cabeza Solamente el corazón Solamente el hígado Solamente los riñones Y se les olvida Que somos Uno Somos un solo ser Somos un Un cuerpo Completo Que nuestros ojos Se conectan Con nuestros riñones Y nuestra cabeza Con nuestros pies Y nuestras manos Con Con el alma O sea Todo Todo somos un Si Somos una sola energía Un solo ser Y Creo que la forma Más bella Que He aprendido De ver A los seres De humanidad O a los seres Humanos A nosotros Como Como seres Y es entender Que somos Una unidad En el camino Esto que Fue sentido Artesanador Yendo por las ramas Que fueron los talleres Principalmente De tejido Tejidos ancestrales Que nos ayudaban A conectarnos Con lo espiritual Con lo emocional Para sanar enfermedades Fue mutando En el camino Pues con Con los aprendizajes De la medicina Tradicional china Y pues Este año Que se venía Pensando un poco Desde el año pasado Pero este año Le doy apertura A Raíz de Oso Raíz de Oso Nace De una forma Muy linda Que fue Encontrarme Conmigo mismo Y encontrar Ese ser Que habita en mí Ese animal De poder Que Descubrí Que ese animal De poder Es un lobo Es un lobo Muy bello Un lobo maestro Pero Que es un Cambia pieles Es un lobo Que puede ser Cualquier Otro ser Cualquier otro animal O cualquier ser Que él se necesite Y el ser Que más O el animal Que más Razonaba En el tiempo De la medicina De querer Volcar todos estos talleres A ayudar un poco más Fue ese oso Ese oso Que se convirtió Como en Como en la fuerza Se convirtió En mi momento De De introspección De quietud De entrar en mí De hibernar Para luego Salir Para salir A dar todo A dar todo Con toda la fuerza Un animal guía Muy Muy bello Un animal Que es muy Muy grande Muy poderoso Pero que no es agresivo A menos que Se le provoque Un animal también Muy pacífico Y en ese camino Fue muy interesante Pasando por un proceso Difícil Me hicieron un regalo De un temazcal Estuve en el temazcal Tatatá Y bueno Estaba en la parte de adelante Fue un temazcal Muy exigente Y la abuela Me pidió Que pusiera Una intención De sanación Y pues obviamente Estaba Hecho un caos Grandísimo Puse esa intención Ahí Y lo que hizo ella En el temazcal Se ponen plantas En las piedras Que están Pues En el calor Y la planta Que puso Cuando puse Mi intención Fue la raíz de oso Eso fue muy Muy especial Esta raíz de oso Que no me fui tanto Por la planta Sino Las palabras Fue algo Que me llevaba O siento Que me llevó A entender Que necesitaba Tener una raíz Necesitaba sentarme Necesitaba Volver a la tierra Y echar raíces Para poder echar frutos Y que era un oso Era un oso Que debía hibernar Que debía estar en quietud Para poder salir luego A explorar el mundo Y a dar Lo que tenía Para dar Con todo mi esfuerzo Y de ahí Nace Raíz de oso Un poco Recogiendo Como todas las vivencias Que he tenido Desde muy muy pequeño Hasta Hasta el día de hoy Con los talleres De tejido Empecé a mezclarlos Un poco Con todos los aprendizajes De la medicina Tradicional china Y algo que me Me ha apasionado mucho De la medicina china Son los masajes Normalmente la gente Conoce la medicina Tradicional china Por las agujas Por la acupuntura Pero la acupuntura Es como una De miles de herramientas Que existen Para Para tratar Para tratar Las enfermedades Perdón Entre ellos Está el masaje Está la moxibustión Las ventosas El chikung Hay muchas Muchas Técnicas Pero el masaje Me parece Muy bello Las agujas Son Una forma Rápida Y linda De conectarnos Directamente Con el cielo Como que Están ahí Como antenitas Para que la energía Fluya Y se conecte Con el cielo Se conecte Con la tierra Y con nosotros Que según La medicina Tradicional china No somos un cuerpo Que tiene adentro Un espíritu Sino que somos Un espíritu Que tiene una forma Entonces Cuando enfermamos Enferma nuestro espíritu Es nuestro espíritu El que enferma Y se manifiesta En nuestro cuerpo Entonces Las agujitas Lo que buscan Es mover Ese chi Ese soplo O esa energía Para que las enfermedades Fluyan Para que podamos Encontrar sanación Y entonces Les contaba Que desde el masaje Descubrí Que era mi forma Como que mis manos Nos dice Josefina Ancestral Que el masaje Es la conexión Con el espíritu De espíritu A espíritu Que bien Justamente Allá iba Descubrí Que mi forma Yo como les cuento Inicialmente Soy artesano Y manejo Pues muchas técnicas Y me encanta Trabajar siempre Con mis manos Y a través del masaje Me di cuenta Que podía ayudar A sanar Un poco más fácil Entonces Las agujitas A mí las aplico La moxa Otras técnicas Pero a veces siento Que Que no tienen El mismo efecto Que cuando uno Masajea Cuando uno Se para Frente a ese otro Ser de humanidad Que está en Tiempo de enfermedad Entonces tocar Y poner las manos Poner las manos Sobre un cuerpo Que uno sabe Que es un espíritu Con forma Uno sabe Que está tocando Ese espíritu De alguna forma Hay un alivio Desde la caricia Desde la calma Desde el calor Que generan las manos Desde la intención Que uno pone Ante Ante el otro Ante el otro ser Entonces es muy bello Me fui encaminando Un poco Con los masajes Entonces Ese ha sido Como Mi tema Más De más exploración Y Me he encontrado Con muchas Pacientes Con enfermedades Reumatológicas Principalmente Entonces ha sido Un encarrete Muy lindo Irme Caminando A los A los A las enfermedades Reumatológicas Ya Que estaba organizando Una idea Me estaba perdiendo Yo suelo hablar mucho Entonces cuando hablo mucho Abro muchas ramas Y a veces se me olvida Hace rato Entonces Como que Desde la medicina china Y desde todo Mi ser Y mi hacer Pensé Y descubrí Que una de las mejores Formas Era llevar La medicina No esperar A que la gente Llegue a mi consultorio Y una persona Dos personas Cien personas Vayan llegando Que de alguna forma Se vuelve Por así decirlo Un público selecto Porque Solamente Algunas personas Tienen el privilegio De acceder A este tipo De medicinas Muchas Están Dependiendo De un sistema De salud Desde un Régimen subsidiado Desde un CISBEN Que No tienen acceso Sino a esto Entonces acceder A este tipo De terapias Que requieren Un desplazamiento Que requieren Otro tipo De cosas Normalmente La gente No acude Además De que Podríamos decir Que este tipo De medicinas Las llamamos Alternativas Porque Las dejamos Por allá Al final Es como La última Alternativa Y resulta Que estas medicinas Lo primero Que buscan Es prevenir Si Son medicinas Preventivas Buscan Que el cuerpo No enferme Que el cuerpo Esté siempre Estable Esté siempre Tranquilo Para que la enfermedad No llegue Entonces Como que Esa pequeña Revolución O esa forma En que quise Llevar Todos mis Aprendizajes De la medicina A bueno Hago un Peréntesis Chiquitico Quise Encaminarme Por la medicina Desde el tejido Desde ahí Descubrí Que el tejido Tenía Algo Que sanaba Definitivamente Tejer Sana Y tejer Me sanó A mi Pasé De ser Un ser Demasiado Agresivo Demasiado Violento A ser Un ser Más tranquilo A soltar Todos esos Demonios Y todas esas Cosas Que uno Mantiene En la cabeza Para que Fluyeran Algo que aprendí El tejido Es que cuando Uno teje Y el tejido Se enreda No es el tejido El que está Enredado Es uno El que está Enredado Entonces Desde ahí Me fui encaminando Por la medicina Y dije Si esto Me sirve a mí Le puede servir A otras personas Entonces Empecé A realizar Talleres Con la excusa De tejer Como que A la mayoría De la gente Le gusta tejer Que hacer Los atrapasueños Que hacer Las manichitas Que hacer Decoraciones Para navidad No sé Cualquier tipo De tejido Que se les ocurra Y empecé A mezclarles Medicina China Que como les digo La medicina china Busca ser muy preventiva Entonces a través del tejido Le enseñaba a la gente Masajes Le enseñaba De hábitos saludables Les enseñaba De alimentación Les enseñaba Lo poco Que se de las plantas Y la gente Solo con tejer Y con ir escuchando Y también compartiendo Como sus saberes Como que Van encontrando Respuestas Yo siempre digo Por ejemplo En mis consultas Que la sanación En un 100% Es un 5% O no Por ahí Perdón Un 8% Depende Del cielo Y de la tierra Un 2% Un 3% Más o menos Depende De uno Como terapeuta Ese es empujón Que uno está Ayudando a dar Uno es un intermediario Uno es un vehículo Entre el cielo Y la tierra Y ese ser de humanidad Y ese 90% Depende De cada persona Yo puedo Acercarme Al no sé Ahí me dicen Vea vaya Donde aquel muchacho Que es el mejor Terapeuta del mundo Ese vea Vea Ha curado Como 8000 personas Ese mejor dicho Se lo pueden recomendar A uno De mil formas Y vos llegas Y no tenés La disposición De sanar Lo que ese terapeuta Te haga Te va a servir Porque si va a servir Una pregunta Que me hacían alguna vez Era que Si la medicina china Le servía a alguien Si no creía Y no Claro Porque uno no tiene que creer En la medicina tradicional china Uno no tiene que creer En el Tao Uno no tiene que creer En un montón de cosas Simplemente Desde que te dispongas Sirve Porque estamos actuando Sobre el espíritu Y estamos actuando Sobre el cuerpo Pero si una persona No se dispone a sanar Pues el proceso Va a ser larguísimo Va a ser muy largo Entonces empiezan No es que Van y me ponen unas agujas O me hacen un masaje Me ponen una moxa Y yo me siento igual O gente que se queja Porque es que yo voy Y siempre me hacen lo mismo Y uno dice Pues claro Te hago lo mismo Porque seguís enfermo O enferma de lo mismo Entonces Eso es muy Muy especial Entonces cuando yo me dispongo A sanar La sanación llega así Por así decirlo Llega rápido Porque es mi cuerpo Es mi espíritu El que está ya en disposición De recibir Entonces uno hace ese 3% Que es el empujoncito Uno dice Universo Aquí se lo pongo Le pongo este ser de humanidad Que está en proceso De enfermedad Vos verás Y el universo Además que dirá No pues este está dispuesto A recibir Démole Y el universo da Porque el universo Siempre da El universo siempre Nos está dando Hay que Saber recibir Recibir con amor Recibir con alegría Y también Devolver al universo No quedarnos con nada Porque somos cíclicos Todo lo que llega a nosotros Debe fluir Hacia adelante Y hacia atrás Hacia afuera Y hacia adentro Para nutrir siempre Cuerpo Espíritu Mejor dicho Para que haya abundancia Y armonía Siempre en nosotros Entonces Decidí Encaminarme A hacer todos estos talleres A contarle Masajitos A la gente Uno les va enseñando En medicina china A la gente Sin que la gente A veces se dé cuenta Porque hay gente Que piensa Que esto es Un asunto Religioso Si De que eso es por allá Alguna secta Alguna cosa Entonces Le están metiendo Unos cuentos raros Del espíritu Y eso Uno siempre dice O el cielo Es el que sana El cielo O el universo O Dios O Allah O Buda No sé Es esa deidad O ese ser O esa fuerza En que cada uno Y cada una Podemos creer Si no hay ninguna También está bien Pero El universo Y la energía Afluyen Y ha sido muy interesante Ver que Que cuando uno Le enseña De medicina china Sin que las personas Se den cuenta Por así decirlo O muchas veces Cuando son súper conscientes Pero cuando uno Enseña masajes Hábitos Cosas simples Como la alimentación Cuando uno Le explica a la gente Cuando uno Está comiendo Qué pasa en el cuerpo Cómo el cuerpo Lo procesa Cómo los alimentos Y los sabores Tienen influencia En nuestra salud Esas cositas pequeñas Que uno va contando A lo costurero Mientras uno va tejiendo Uno se da cuenta Que ya hay Un cambio Y es muy bello Porque he tenido La posibilidad De que estos talleres Los comparto Principalmente Con señoras Y señoras Que en su mayoría Son amas de casa Que están acostumbradas A una vida Muy estricta Desde el machismo Entonces cuando se rompe Todas esas cosas Y empiezan a cambiar Sus hábitos Primero Y van cambiando Eso En su hogar En su casa Se va volviendo Una pelota gigante 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 Y pues bueno Llevamos sanación A todos lados Sin darnos cuenta Esa es como Como la intención Siempre la intención Que podamos Compartir todo Lo que sabemos No somos No tenemos verdades Absolutas No tenemos todo El conocimiento Pero siempre De lo poco Que sepamos Hay que compartir Siempre hay que Llevarlo A los otros Algo que Que siempre Que aprendí Mucho en la escuela Que siempre Lo he Me lo he encontrado En el camino Y es ese asunto De llamarnos seres De seres humanos Si Soy un ser humano Soy un ser humano O sea soy uno Y se nos olvida Que somos seres De humanidad Y que todos Esos seres De humanidad Somos uno Somos especie Somos animales De alguna forma También lo somos Somos mamíferos O sea nunca Nunca nos Nos quedamos Pensando que Hacemos parte De un todo Si Sino que siempre Vamos a lo A lo individual Entonces siempre El llamado es A conectarnos Como seres De humanidad Como especie Como grupo Como parte De un planeta Un planeta tierra Parte de un sistema Solar Que está en movimiento O sea somos Cosas minúsculas En un universo Infinito Entonces siempre Siempre Irnos conectando Entre todos Y todas Compartiendo Siempre dando Lo mucho O lo poco Que tenemos Para hacer La mejor forma De que todo Gire y gire Y gire Y retorne Siempre He aprendido Que Todo lo que hacemos Bueno o malo Funciona como un Boomerang Si yo lo lanzo En algún momento Volverá a mí Entonces También desde La decisión De que quiero Lanzar Quiero lanzar Algo bueno Para que vuelva Algo bueno O pues lanzo Algo negativo Para que Eso mismo Reture Siempre dicen Que lo que uno Da Recibe Bueno Por ahí Como un montón De cositas Bueno Todo esto De alguna forma Es raíz de oso Es Mi experiencia Personal Es la conexión Con otras personas Cercanas Es Es lo que El universo Me ha Me ha llevado A A entender Y a encontrar Que por más Que me desvide De ese camino Acá me tiene Y Con eso Dos noticias Que les Había contado Que Pues Publicado por allá Las historias Que tenía dos noticias Muy buenas Que me tienen muy feliz Para Para este año Que ha sido un año Muy interesante Ha sido un año Muy Yin Un año Muy de Introspección De De recogernos Y Algo que Que creo O que siento Que ha pasado Pues con esta Pandemia Y con 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 esto Del virus Es que Nos ha enseñado Que debemos Recordar Nuestra raíz Que debemos Recordar Que tenemos Una casa Que es una casa Que no es solo Para dormir Porque si no solo Tendríamos un cuarto Y una cama Que normalmente En esas casas Hay alguien Que nos espera O muchos alguien Hay peludos Hay plantas Hay personas Que nos están esperando Y cuánto tiempo Pasa uno Fuera de casa Muchas veces Y llega uno A la casa A estar Ahí Acostado En el celular Viendo algo Y dejamos de compartir En familia Y Con esos seres Que amamos Dedicar el tiempo Es dedicar el tiempo Lo que Lo que siento Que nos ha llamado Esta pandemia Y a dedicarnos El tiempo Porque a veces Nos volcamos El tiempo En En otros Y en En otras cosas En el trabajo En el deporte En no sé qué En miles de cosas A las que volcamos Siempre toda nuestra energía Y no hacemos nada Hacia adentro Como que Nos damos Nos damos A todo Nos entregamos Completamente A todo Y se nos olvida Recoger ¿Sí? El ejercicio Que a la cual Ahora Para finalizarlo Vamos a repetir Entonces En ese fluir Me ha tenido Muy contento Primera noticia Es que Desde este lunes Pasado El 24 Hace dos días Se hizo De nuevo La reapertura Del consultorio De Raíz de Oso Está ubicado En el municipio De La Estrella Muy cerca De la estación Del metro Con todos Los protocolos De bioseguridad Que merece Y necesita Este virus Entonces Esa es una noticia Que me ha tenido Muy 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 Feliz De saber Que este espacio Está abierto Para todos ustedes Que son Inmensamente Bienvenidos Por acá Y que Seguimos Caminando En ese propósito De seguir Ayudando Muchísimo Muchísimo En todo lo que Este a mi disposición Todo lo que Este en mis manos Y pues Que sea siempre Voluntad Del cielo Y de la tierra Que este espacio Sea un espacio De sanación Para todos Y todas Así como hay sanación Para ustedes Obviamente Hay mucha sanación Para mi Con este espacio El sanador Siempre va a necesitar Ser sanado El sanador También se sana Y aprende A medida que Se entrega El universo Como vehículo Entonces eso Me ha tenido Inmensamente feliz Y esa era una noticia Que quería compartirles Y hay otra noticia Que también me tiene Muy 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 feliz De algo que Como les contaba Inicialmente Es lo que me motiva Es lo que me mueve A hacer Y ser Desde que empecé Este camino Y son los playeres Si Entonces Creo que A partir de Septiembre O Empezando Octubre Vamos a retomar Los playeres De Raíz de Oso Que muchos Van a tener Que ver Con el tejido Que muchos Van a tener Que ver Con Medicina Vamos a aprender Masajes Vamos a aprender Receticas Para hacer En la casa Bueno Vamos a aprender Un montón De cosas Y eso también Me ha tenido Muy muy Pero muy contento Saber que Vamos Retomando este camino De compartir Sanación Con todos Y todas De que Este mensaje Se multiplique Recordemos Que la salud No debe ser Un asunto Solamente De los médicos La salud Nos compete A nosotros Si A nosotros Como seres Nos compete Nuestra salud Y otra cosa Que siempre va a ser Muy importante Que lo voy a repetir Y voy a ser Siempre incansable Con esto Y es que No podemos Normalizar La enfermedad No es normal Estar enfermo No es normal El dolorcito Que me dio Acá No eso me da Eso es normal Eso se me quita No Ese dolor No es normal El dolor Es una manifestación Del cuerpo Diciendo Algo no está Bien No existe Ninguna Enfermedad Ninguna Ninguna Es ninguna Que llegue Sin avisar Ay eso me dio De repente Nunca Si uno se pone A veces A hacer esas historias De vida Como hacer El rastreo A la enfermedad Uno empieza Ah si Yo claro Me he dado Un dolorcito En una uña Por decir cualquier cosa Pero no Yo no le paraba Olas a eso Ay después Me daba un dolor En la muñeca Pero ah Eso se me quitaba Y después resultó Siendo Siendo Un problema En el brazo Bien complejo Y eso me dio De repente El cuerpo te avisó Todo se fue dando Para que estuvieras Pendiente Se nos olvida mucho Escuchar Escuchar nuestro cuerpo Escuchar nuestra intuición Nadie Absolutamente Nadie va a saber Más de mi cuerpo Que yo Yo Soy el que tengo El control de mi cuerpo Quien lo debo escuchar Quien lo debo sentir Porque es mi cuerpo Mi espíritu A través de mi cuerpo Manifestamos Entender también Que a veces Mucha gente No cree Pero Todo lo emocional Nos afecta Que es que solamente Cuando uno somatiza No Desde el comportamiento Que tienen los órganos Desde el comportamiento Que tiene el cuerpo Que tiene el cuerpo Físico Se afecta Mucho a la gente De forma simple Es por ejemplo Un dolor de cabeza Aquí les doy un masajito simple Cuando tengan mucho dolor de cabeza Pues bueno Lo primero que uno debería hacer Es ir a la cabeza Si yo tengo dolor de cabeza Si me masajeo Pongo mis dedos pulgares En lo que llamamos la sien En este huequito de acá Pongo las manos Sobre las cejas Y empiezo a peinarme Hacia atrás Con el pelito suelto Pues que tenemos el pelo suelto Muy largo Para que sea más fácil Vamos a ir peinando Hacia atrás Con fuercecita Ese masajito Nos ayuda mucho A bajar el dolor de cabeza Cuando Cuando está empezando Pero Cuando el dolor de cabeza Ya es muy intenso Cuando está asociado Por ejemplo Ya a cefales muy fuertes O a migrañas Lo tratamos a través del pie Entonces uno dirá Como que tiene que ver el pie Con la cabeza Pues todo Como es arriba Es abajo Somos un equilibrio Y nuestra cabeza Se puede acceder a través de los pies A través de las manos A través de las orejas Podemos acceder a través de muchas formas A nuestra cabeza Y cuando tengamos mucho dolor de cabeza fuerte Vamos a empezar Desde la parte de arriba Voy a hacer que este es mi piecito Estos son los deditos Este sería el tobillo Desde la partecita del centro Voy a masajear Hacia los dedos Con los dos deditos pulgares Podría ser como Como una lancita Si Masajeando así Hasta al llegar a los Como haciendo esto Al llegar a los deditos Esto nos ayuda a bajar Un dolor de cabeza muy intenso Entonces Estamos conectados Nuestros pies Nuestra cabeza Nuestros riñones Nuestros ojos Todo Todo es uno solo Y es muy bello Ver como Como Debemos conectar todo Debemos pensarnos Debemos sentirnos En totalidad No pensar que el dolorcito Que tenemos de una cosa No tiene que ver con la otra Muchas veces Muchos de nuestros dolores O muchas de nuestras enfermedades Vienen de momentos Fuertes O emociones fuertes En nuestra vida En algún momento De pronto No sé Tuvimos una tristeza muy fuerte Y decimos que eso ya pasó Pero finalmente no pasó Y eso nos genera No sé Un problema en nuestro hígado Puede pasar Y pasa mucho de hecho Entonces también También hablamos mucho De la salud emocional De esas emociones Que llegan a diario A nosotros Y que a veces No tramitamos Como que Se nos ha olvidado Mucho Hacernos limpieza Emocional Como que Ya sabemos Que vamos al médico Y nos manda pastillas Para quitar un dolor Pero las pastillas Para el dolor del alma No hay Pero el alma Se sana De una forma más Más fácil No necesita medicamentos Necesitamos solamente Ser conscientes Bueno Les digo Yo hablo mucho 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 Y hablo muchas puertas Siempre Pero me encanta Hay una deuda Que tengo muy pendiente Con ustedes Que estuve como Preguntándoles En algún momento Abrió una puerta De hacer unos ciclos De meditación Que más que Enseñarles a meditar Era Invitarles A meditar Conmigo Como que Esas meditaciones Personales Muchas veces Las hago Y pensé Ese día Es como Si estas meditaciones Me sirven tanto Pues posiblemente Les sirvan Otras personas Mi forma de meditar Es muy particular Porque Bueno Hay muchas Vamos a abrir Un paréntesis Chiquitico Aquí hablando De la meditación Lo primero es Cuando a uno Le dicen Uno debe meditar La idea Que uno tiene De meditar Es sentarse En el suelo Poner la espalda recta Poner las manitas Quietas Cerrar los ojos Respirar Y no pensar en nada Eso es Creo que La imagen Que nos han vendido O lo que tenemos Más cercano A lo que es meditación Pero resulta Que el tejido Es una meditación Es una meditación Activa Pero es Meditación Poner la mente En blanco Es casi imposible La mente Está trabajando Cien por cien Pero Lo que no debemos Hacer Es pelear Con los Pensamientos Dejar que fluya Y muchas veces Llega El que necesitamos Que llegue Llega Se queda ahí Da vuelticas Nosotros no peleamos No lo juzgamos No nada El llega ahí Nos da lucecita Respuesta Y chum Se fue Chum Esto es una meditación Y lo otro Que siempre me parece Muy lindo Siempre cuento La misma historia Porque me parece Hermosa Y es ¿Para qué Uno medita? ¿Usted para qué medita? Para encontrar Sanación Para No sé Encontrar la luz Para encontrar Respuestas Pues resulta Que uno Uno no medita Pues uno medita Para nada Uno no medita Con una intención Uno no medita Esperando algo Porque es ahí Donde nos quedamos Patinando En un pensamiento Si yo estoy meditando Para que se me quite El dolor en el pie Voy a quedarme Meditando Pensando en mi dolor En el pie Y no voy a encontrar Respuesta De por qué Me está volviendo el pie O quizás Esa energía del pie No fluye Y no se me va a quitar La energía El dolor en el pie Que la historia Que cuento Siempre es la del Buda Que el Buda Se sentaba Todos los días A meditar Para iluminarse Y pues Todo el día Meditaba para iluminarse Y no se iluminaba Y al día siguiente Insistía Meditar para iluminarse Y pues no se iluminaba Y volvía El día siguiente Se sentaba A meditar Para iluminarse Y no se iluminaba Y pues un día Se sentó A meditar Por meditar Porque ajá Por solo por meditar Y se iluminó Entonces esa siempre Va a ser la invitación Para mí Que tengo una mente Demasiado curiosa Demasiado activa Demasiado intensa Yo pienso en Veinte mil cosas A la vez Por eso A veces cuando estoy hablando Como que me pierdo Un poquitico Pero es porque me surgen Como treinta mil cosas Más que contar Y es como Bueno tengo que organizarlas Pero me quedo ahí Vuelvo aquí Aquí Estoy así Y allá Y es muy difícil Poner la mente en blanco O al menos Hacer que se calme Hacer que se aquiete Un poco Es muy difícil Porque si me siento En calma A respirar Obviamente Lo he logrado Muchas veces Y para mí es un logro Muy bello Sentarme en calma Solamente respirando Y entrar en calma En el alma Y en el pensamiento Ha sido una cosa Súper linda Pero se me dificulta Entonces La forma que aprendí A meditar Para mí Es dejar que fluya De mí Lo que necesito Entonces es como Si yo me guiara A mi propia meditación Sin ser consciente De lo que estoy diciendo Como que yo dejo Que mi ser Fluya Entonces yo me siento En una posición Quietecita Calmadito Y Como que No sé Yo nunca he sabido De dónde Como que más que eso Es asistencia del cielo Llega Y de mí Empiezan a salir Las palabras Me van llevando Por un tema Me van llevando A pensar en algo A sentir algo Y los pensamientos Se aclaran Se aquietan Y es una cosa Súper linda Y eso es lo que Quiero compartir Con ustedes Esas meditaciones Como esa asistencia Del cielo Que pone en mí Las palabras Para encontrar calma Entonces Ha sido como más eso Como sentarme Tomarnos un Espacito Para nosotros Y para nosotras Para que Esa meditación Llega Y aquí les hago Una pregunta Me la pueden poner Ahí en los comentarios Que día Y en qué horario Les quedaría más fácil Yo por ejemplo Prefiero siempre En la noche Como ya Para disponerme A dormir Como a descansar Entonces no sé También Mirando en qué horario De pronto ustedes Quieran O prefieran Y que yo De pronto Encaje en uno De esos horarios Y lo compartamos Entonces no sé Si me cuentan De pronto Yo he pensado Mucho en los sábados Tipo 8 de la noche No sé Ustedes que pensarán Si les sirve Esa hora Si quieren O me proponen Otra hora Siempre dispuesto A escuchar Voy a estar haciendo Un montón de cosas Apenas Estoy activando Como les digo Venía de Sentidos Arte Sanador Y estoy mutando A Raíz de Oso Acoplándome de nuevo A todas estas plataformas Acoplándome A un montón de cositas Entonces La idea es Compartirles Todo lo que puedan Todo lo que tengo Para dar Con todo el cariño Entonces si Les pido Un poquito de ayuda Y un poquito de paciencia Entonces Todas las sugerencias Que tengan siempre Para mí Van a ser muy bien recibidas También Voy a estar haciendo Varios en vivos Aparte de las De las meditaciones Voy a estar enseñándoles Algunos masajes Vamos a estar hablando Por ahí De De enfermedades De cositas De medicina En general Pero medicina Para aplicar En la vida Medicina Que no sea Como letra De fórmula Médica Que uno nunca entiende Pero tiene que ir A otro lado A que le traduzcan No Como que no me interesa No me interesa Que sea difícil Para ustedes Me interesa Que sea muy fácil Para ustedes Que cada mensaje Cada mensaje Sea muy claro Siempre 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 Vamos a estar Haciendo en vivos Por ahí También Para compartirles Receticas Bueno Una de mis pasiones En la vida Es cocinar Me gusta mucho Cocinar Y he aprendido A comer Cositas Muy saludables Que uno puede hacer En la casa Que a veces Me pongo a pensar No sé De las experiencias Que he tenido Me acuerdo Alguna vez Con un médico Que me decía Que debía comer Por lo menos Tres frutas Diarias De diferente color Y yo dije Ah bueno Si chévere De por si Procuro comer Muchas frutas Entonces uno Merca frutas Pero un día Comiéndome Mi tercer fruta Del día Me puse a pensar Y dije Bueno Si esto es lo que Uno le recomienda Para estar saludable Para estar nutrido Comerse Tres frutas Al día Cuanto me cuestan Tres frutas Al día Durante 15 días O durante un mes Y dije Hay familias Que viven Con muy poco Pues les tienen Para comprar Una libra de arroz Para una semana No tienen Para comprar Tres frutas Diarias Y más en una familia De cinco O seis personas Serían Tres frutas Por persona Y es como No Pues con eso Mercan un año Y me puse En la tarea De no comprar Tres frutas Diarias Aunque compro Pero no me como Tres frutas diarias Tanto de comerme Al menos una O dos A la semana Que eso sería Como acoplarse Uno A lo que normalmente Uno puede comprar Y empecé a Encontrar otras formas De alimentarme Con lo que uno siempre tiene Con el arroz Con la panela Que no falte En ninguna casa Por favor Con las papas Con las lentejas Que son la abundancia Más infinita Del mundo Yo tengo una historia Muy bella Y amorosa Con las lentejas Que les contaré En algún momento Pero yo amo Las lentejas Para mí Las lentejas Son una bendición Son la abundancia Mejor dicho Y tienen No sé Veinte mil formas De prepararlas Y esas formas Siendo muy interesantes Hay formas De prepararlas Que nutren Más que Veinte Platos De lentejas Eso se los iré contando En el camino Y bueno Como hemos dicho Vamos a estar compartiendo De todo un poco Por estos medios Y ya No sé Creo que por hoy Era como eso Contarles un poco Quién era Quién es Raíz de Oso Quién soy yo Cuál es mi intención Porque he estado Rondando últimamente Por acá en las redes La invitación Abrirles de nuevo La invitación Bienvenidos y bienvenidas A este consultorio Que puede ayudar Siempre con todo el cariño También contarles Que para quienes No puedan venir Por las razones que sean Van a estar abriéndose También los talleres Que la idea es compartirles También sanación Y medicina Para que apliquen En sus casas Yo también creo que es Una muy bella forma De sanar Definitivamente De aplicar en las casas De que sanen También ustedes De que compartan Con sus familias Sus conocidos Amigos Con todo Que la sanación Se vuelva Una moda Digo yo Que la moda No sea Estar enfermos Que van surgiendo Unas modas Muy particulares Pues en el mundo Y en redes Y un montón De cosas Yo en este momento Digo que la moda Es el de El tóxico Y la tóxica Me parece súper particular Los memes Y un montón de cosas Es gracioso Y todo Pero Creo que la moda Que debería estar En este momento Es el amor El amor sincero El amor Que sabe dar El amor Que sabe recibir El amor Que no tiene miedo Y debería estar De moda La confianza Que también Eso es lo otro Y no solamente En una relación De pareja Sino una confianza En todo Confianza en mí Confianza en el otro Confianza en los otros En los otros seres En el mundo En el entorno En el aire En el agua Que me tomo En todo Que yo pueda confiar En todo Y confiar con calma Con tranquilidad En el alma Entonces Irnos desacoplando Esos Esas modas Que van llegando Que nos van enfermando Un poco más Entonces que la moda Sea sanar Que la moda Sea ser felices Que Me ponía por allá Creo que alguna vez En una frasecita Que a veces pongo En los estados Que la felicidad No sea una recompensa A veces Vivimos diariamente Pensando en la felicidad Debo hacer tal cosa Para ser feliz Debo hacer tal cosa Para que en mí Llegue la felicidad Para darle felicidad A otros Y lo tomamos Como una recompensa Y la felicidad Debe ser un estilo De vida Debemos vivir felices Ay Que es que con tanto problema Que es que con tanta cosa Si claro Todos tenemos angustias Todos tenemos Problemas Que una deuda Que una persona enferma Que lo uno por hacer Que la responsabilidad Del trabajo Que bueno Mil cosas Si claro Todos vivimos Porque estamos En un mundo Donde necesitamos Todos esos intercambios Energéticos Económicos Físicos Etcétera Para poder vivir Acá Pero hay que hacerlo De manera fluida Uno no puede forzar Su día Que tenga 80 horas El día tiene 24 De esas 24 Debo dormir Mínimo 6 Como mínimo Para poder reponer Entonces si ya sé Que tengo que sacar 6 horas Para dormir Entonces me queda Menos tiempo Tengo que sacar Tiempo para comer Tengo que sacar Tiempo para ir al baño Eso es una cosa Increíble Pues lo digo Con horror Porque Hay personas Que no se toman El tiempo De ir A orinar Es muy importante Eliminar los líquidos Cuando Cuando el cuerpo Pide eliminar líquidos Vamos Perdón Puedo estar en lo que sea Pero voy a ir A orinar O sea Es algo tan simple Como tomarme 2 minutos Para ir A orinar Y eso ya trae Sanación a mi cuerpo Porque si no Mi vejiga Se va a empezar A expandir A estar llena De líquido Se va a poder colgar Te va a generar Cistitis Te puede generar Una infección Te puede generar Mil enfermedades En la vejiga Solamente aguantarte Y algo tan simple Que es una necesidad Física O sea Es así de simple Es hacer todo Con calma Darle a todo Su lugar Darle a todo Su momento No me alcanzó el día No me alcanzó el día Bueno Dice que me quedan 25 segundos Muchas gracias Muchas gracias Por todo Nos veremos pronto Por estos lugares Muchas gracias Por su tiempo Muchas gracias Por escuchar Bueno Se van a desconectar Esto Y pues ahí vamos También finalizando Entonces Mil gracias Por estar Les estaré avisando De próximos talleres Y de todo Un poquito Muchas gracias Por todo Un abrazo Y bendiciones Un abrazo Un abrazo Gracias.